Pese a que las actas electorales aún se encuentran en pleno proceso de contabilización, la información vertida hasta el momento por la Oficina Nacional de Procesos Electorales demuestra una clara mayoría de votos dirigidos hacia el candidato al Congreso de la República por el partido Somos Perú, Martín Vizcarra. El expresidente bordea los más de 58.000 votos, triplicando en número de sufragios a sus contendores postulantes al Legislativo. Todo parece indicar que el número uno de Somos Perú llegará a sentarse en una curul del nuevo Congreso de la República, Congreso que regirá desde este 2021 hasta el 2026. Pero la situación no está del todo dicha, pues el actual Parlamento Legislativo tiene programado para este viernes 16 de abril a las 9 de la mañana. Un pleno donde el único tema a tratar será la denuncia constitucional contra Martín Vizcarra por su vacunación irregular. Esta denuncia plantea inhabilitado de ejercer cargos públicos hasta por 10 años, hecho que podría evitar que Vizcarra llegue a ejercer su cargo como congresista.